Estamos, ya te sabes, contentos con este primer año, complacidos, con la gente de LOREN que nos ha apoyado, nos ha apoyado masivamente y gracias a todos nuestros clientes estamos subiendo, estamos creciendo. Pues felicidades, levántate de esa cama, agarra ánimo porque te acabas de ganar 300 dólares. Los 500 de LOREN, buenas. Buenas. Mari Polanco. ¿Te inscribiste para la rifa de Blanco Arriba Midmarket? Claro que sí. Pues eres la ganadora del primer premio de 500 dólares. La ganadora de los 500 dólares, primer lugar de Blanco Arriba Midmarket por haber comprado en Blanco Arriba y por motivo de nuestro primer aniversario domingo y todo su equipo de trabajo le hacen la entrega de este sobre que contiene 500 dólares. Queremos que lo destapen. ¿Dónde está la bulla? Cuéntalo ahí. Y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Queda otra por aquí. Y 5. 500 dólares gracias a Blanco Arriba Midmarket, nuestro amigo domingo. Bueno, el mensaje principal para todos nuestros clientes es que acudan a Blanco Arriba Midmarket, que aquí tenemos siempre los mejores especiales. Puede venir comprobar, los mejores especiales siempre tenemos aquí, todos frequesitos. No, 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 no. Gracias.